... Nos reunimos a las 7 y media de la mañana con todos los sindicatos de la provincia donde se acordó, bueno, en realidad cumplir el compromiso que habíamos empeñado que era desde comienzo de año que no se pierda poder adquisitivo salarial ni a lo largo del año ni en el año en su conjunto. La conclusión fue que luego de haber dado un aumento el mes pasado que se aplicó este mes del 25%, acordamos ya hasta diciembre, primero un tramo de 8% el mes que viene, 8% más en noviembre y a fin de diciembre hacer una reunión nuevamente con los gremios para monitorear cómo está la situación. Nosotros planteamos un incremento del 50% sobre las asignaciones familiares para todos los sindicatos, para todos los trabajadores y trabajadoras. Era algo que se estaba pidiendo. Estamos mejorando la salud con enormes inversiones, la educación con enormes inversiones, la seguridad con enormes inversiones, una fuerte transformación, pero también reconocerle a los trabajadores y trabajadoras de la provincia su enorme esfuerzo. Nosotros nos encontramos con una mesa paritaria donde ambos lados de la mesa somos compañeros y compañeras, y esto se ve reflejado en la articulación y en la velocidad de cómo se fueron realizando, cómo se fue gestando este incremento salarial que en esta coyuntura es muy significativo, como si también el 50% del incremento de las asignaciones familiares. Un consenso al cual llegamos, y para llegar a un consenso se necesitan acuerdos fuertes de dos partes. Así que aquí estamos con quien conduce la Federación de Educadores Bonaerenses, junto con otros gremios, por supuesto. Y entonces también hay una voluntad política que encarna el gobernador y una decisión política de un frente que exige, pero que también comprende cabalmente la situación. ¿El resultado no podía ser otro? Nosotros habíamos planteado la necesidad de que el aumento salarial, que alineara salarios, que intente alinear salarios con la inflación, debía ser para octubre, noviembre y diciembre. Estos datos fueron contemplados. Nosotros planteamos la necesidad de avanzar en el aumento de las asignaciones familiares, no solo en los topes que se viene haciendo, sino también en los montos. Esto fue atendido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la necesidad de reapertura de paritaria en diciembre, porque se hace extremadamente necesario volver a reunirnos para cumplir con el objetivo compartido del gobierno provincial y de los gremios de terminar el año por encima de la inflación. Hay que decir que el gobierno es la tercera vez que convoca a los trabajadores cumpliendo la palabra y lo firmado también en la cláusula de revisión en relación a los aumentos con respecto a la inflación. Que se tenga en cuenta el diálogo y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la verdad que es algo que tenemos que destacar y se lo dijimos al gobernador. La importancia de mantener, proteger el salario de los compañeros y las compañeras en este marco inflacionario es la prioridad. Mantener los salarios por encima de la inflación, ese es el compromiso que asumió el gobierno y lo está cumpliendo. Y después la importancia de mantener la paritaria activa. Un buen anuncio, anuncio que estaban esperando los trabajadores de la educación y después de un arduo trabajo durante toda la semana y que culminó en el día de ayer para llegar a un acuerdo. Y esto es una prueba más que es un gobierno de diálogo pero sobre todo de escucha. ¡Gracias!